El rumor popular indica que el crimen perfecto es aquel que nunca se descubre. Pero el investigador experto afirma que el crimen perfecto no existe. Lo que existen son las investigaciones imperfectas. En el caso a continuación, todo es tan confuso al igual que aterrador, dejando suelto a un asesino que quizás ya nunca será atrapado. Este es el caso del misterio del kilómetro 104. Eran las 10 de la mañana del 22 de enero del año 1981, cuando un ómnibus de la empresa laobetense se dirigía con dirección a Asunción. El calor era el típico del primer mes del año, así que los pasajeros no dudaban en abrir de par en par las ventanillas para que circulase el aire. En cierto momento, el ómnibus realiza una parada en el kilómetro 104 en la ciudad de San José de los Arroyos, y de inmediato, algunos pasajeros que sacaban la cabeza para observar el panorama de la zona, divisaron un bulto en medio de unos matorrales. Por la mente de alguno de ellos, ya seguía dibujando qué podía ser aquello que llamaba su atención, pero nadie se animaba a decirlo. Entre algunas personas se acercaron a ver de cerca, y a los pocos segundos, unos gritos de terror surcaron los aires. Semioculto, se encontraba un cuerpo decapitado, olvidado y ya con algunas hormigas caminando sobre él. El chofer del ómnibus fue quien avisó a la policía, y estos llegaron luego de varios minutos, encontrando a todos los pasajeros consternados por lo que habían visto. Por momentos, había un silencio que solo era roto por el aleteo constante de las moscas que sobrevolaban el cuerpo. Al examinar el cadáver, era obvio de que fue horriblemente mutilado. Presentaba cicatrices de quemaduras en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. El pezón del seno izquierdo había sido cortado, y su cabeza, luego de peinar la zona, apareció a unos 300 metros de donde había sido abandonado el cuerpo. Se comprobó de que se trataba de una mujer de aproximadamente unos 35 a 40 años. Había rastros de torturas en todo el cuerpo, y como dato doblemente perturbador, notaron que la cabeza había sido despellejada, probablemente con la intención de imposibilitar la identificación del cuerpo. O tal vez, él o los asesinos, solo estaban satisfaciendo sus instintos más bajos. El cadáver fue llevado hasta el centro asistencial de la zona, y ahí se le realizó la autopsia. El forense confirmó que la muerte de la mujer se produjo por las heridas de un arma punzante en el área abdominal. Incluso, también se pudo constatar de que la mujer estaba embarazada de 5 meses. Los días transcurrían, y no podían identificar a la mujer. Tomaron sus huellas digitales, pero tampoco pudieron avanzar mucho con eso. La mujer fue encontrada semidesnuda, y en uno de sus pies llevaba una sandalia negra de la marca Dory. Guiados por ese dato, los policías buscaron información en los comercios que vendían esa marca, pero nada de eso ayudaba. Era como si hubieran asesinado a una mujer que nunca existió. Incluso fue extraída arena de debajo de sus uñas, para saber si fue asesinada en el lugar, o la habían quitado la vía lejos de allí, para luego depositar su cadáver entre los maturrales. Sus dientes, también fueron inspeccionados por varios odontólogos, para saber si se encontraba entre los registros de alguno de ellos. Pero todo era infructuoso. Al no haber nada más que hacer, el cuerpo fue enterrado como anónimo en el cementerio de la zona. La conmoción en todo ese tiempo fue enorme, ya que a todos sorprendía el ensañamiento que hubo en contra de la mujer. ¿Qué había hecho, visto o escuchado? ¿Por eso acabó de esa manera? Todo daba en suponer, de que la asesinaron en algún lugar, para luego abandonar su cuerpo en una zona, en la que pensaban que no sería encontrada. La teoría más fuerte que quedó flotando, fue de que la mujer pudo haber sido una víctima de la dictadura de aquellos años. El ensañamiento sufrido, más algunos signos de tortura encontrados, tenían similitudes con otros casos realizados por los desbirros del estronismo. Más datos sobre el caso no existe. Se fue perdiendo y olvidando en el tiempo, sin que exista una mínima justicia en todo esto. Teniendo en cuenta de que todo pudo ser producto de la dictadura, no es de extrañar de que todos los datos, informaciones y cualquier cosa que pudiera ayudar a identificar a la mujer asesinada, hayan sido destruidos. Mientras tanto, el misterio del kilómetro 104, seguirá varado en el tiempo, impreso en la mente de los que presenciaron hace años, el horrible crimen que una mente distorsionada cometió. Este ensañado el hombre Assume El Cuando Es著'